Elige un carrera, elige un modo GP, elige una copa, copa clásica, elige la clase B, selección de personaje, Ilius, estándar. ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Prepárate! ¡Mambo, mambo, por favor! ¡Gritamos de mambo! ¡Mambo deberamos! ¡Bailo contigo en toda la náutica de palo! ¡Gritamos de mambo! ¡Hielo! ¡Congelado! ¡Bru! ¡Bru! ¡Grit ha usado el All Star! ¡Vamos! ¡Otrepeñito! 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 ¡No! 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 ¡Hielo! ¡Vais a usar el All-Star! ¡No! ¡Juegos Artificiales! ¡Otrepeñito! ¡Prepárate! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡No! ¡That was bad! ¡No! ¡All right! ¡No! 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 ¡Eres un genio! ¡Gobo Magnífico! ¡Gobo Magnífico! ¡Gobo Magnífico! ¡Cupo magnífico! ¡Ped Globo! ¡Venganza! ¡Ped Globo! ¡Hielo! ¡Güante! 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 ¡Has esquivado el enjambre! ¡Cupo magnífico! ¡Primera posición! ¡Resultados! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Güante! ¡Guante! ¡Guante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ralphousado y All-Star! ¡Enjambre! ¡Triple golpe con el enjambre! ¡Guante! ¡Cielo! ¡Primera posición! ¡Increíble! ¡Resultados! ¡Gracias! 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 ¡Prepárate! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡R pleasias! ¡Gracias! ¡ sabio! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hielo! 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 ¡Primera posición increíble! ¡Resultados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!